Y les recuerdo, en unos minutos más, las mismas porrestas que nos acompañan el día de hoy van a estar acá abajo, en otra gran sesión de autógrafos, para los que gusten, es totalmente gratis. Vamos a estar ahí en punto de las 4 de la tarde, mientras estamos aquí, en esta entrega de Producto NFL, para nuestros amiguitos de Ministerios de Amor. Y vamos a llamar entonces, la presencia de Verónica Elizabeth Pérez Gáscayas, coordinadora regional de la Fundación Ministerios de Amor. Venga Pérez, vengo en representación de la doctora Cecilia Blanchet, mami Ceci, que es quien fundó Ministerios de Amor. Hace 30 años, ella empezó a darse cuenta de que había mucho, había un mundo diferente, un mundo en las alcantarillas. Y ella bajó a las alcantarillas y fue a los centros de miseria, y empezó a jalar niños. Se dio cuenta que con llevarles de comer no era suficiente. Entonces, fue que empezó a crear todo lo que son albergues para niños. A niños en situación de vulnerabilidad, a niños de hijos de prestas, que no hay familias que los atienda, y a todo aquel que no pudiera tener algo que comer. Entonces, Ministerios de Amor, es la diferencia en los albergues comunes, y corrientes, porque lo que da a cada uno de los niños es una familia diferente. Es el concepto de familia que ellos puedan replicar más adelante, y romper precisamente con esas cadenas que los llevaron a los albergues. Tenemos nueve casas en la República Mexicana, dos en Montorey, una en Guadalajara, dos en Guadalajara, una en Ciudad de México, y cuatro en Morelos, en la ciudad de Cuernavaca. Para que te entreguen exactamente, y ahí está el cheque para nuestra gran fundación, Ministerios de Amor, en productos de la NFL, y están como embajadoras, insisto, las forristas de los broncos de Denver, que hacen entrega de este cheque simbólico. Gracias.